¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Ana Terradillo estuvo sustituyendo a Ana Rosa cuando tuvo el cáncer y lo estuvo haciendo bastante bien, se pegó pues prácticamente, no sé si 10 meses, un año o un año realmente, ¿no? Entre una cosa y otra, luego al final iba a volver antes del verano, al final decidieron que bueno, ya para lo que quedaba que cogiera vacaciones y volviera en septiembre, creo que fue prácticamente un año. Y bueno, ha hablado de cómo es ella detrás de las cámaras, no sé si preguntada en una entrevista o algo así, vamos a ver exactamente cómo ha sucedido, pero dice exactamente cómo es ella, cómo se relaciona con el resto de sus compañeros y cómo consigue llegar a la gente gracias al equipo que tiene y cómo tiene el equipo, ¿vale? Más que nada comenta los entresijos que hay detrás de las cámaras y está bastante interesante porque es algo en lo que normalmente, esto en Sálvame, y claro, no sabemos realmente cómo están detrás de las cámaras, en Sálvame nos hacemos una ligera idea, aquí no, ¿no? Ana Terradillo se refiere en estos términos a Ana Rosa Quintana como jefa y es inapelable. Ana Terradillo se pronuncia por primera vez sobre su salto a Telecinco con la mirada crítica y cómo es trabajar con Ana Rosa Quintana. Telecinco se encuentra en un momento de incertidumbre, las audiencias de la cadena de Mediaset no son tan halagüeñas, nada halagüeñas, pues ninguno de los nuevos programas están funcionando y va a cerrar Julio por detrás de la 1, o sea, lamentable, o sea, esto lamentable en el sentido de que no hayan podido reconducir desde principios de año que se le pedía a Borja Prado un cambio y que el cambio está siendo para peor en cuanto a audiencia, ¿vale? Evidentemente los programas son más blancos, son más light, todo lo que queráis, pero, bueno, sigue estando socialite, tampoco lo entiendo, pero bueno, pero la cadena de Mediaset confía en que los cambios en septiembre puedan surtir efecto. Uno de esos cambios será la vuelta de Ana Terradillo a las mañanas con la mirada crítica y vamos a ver un nuevo magazine con Joaquín Pratt para sustituir a Ana Rosa, ¿vale? Digamos que va a haber varias secciones, va a ser el nuevo programa de Ana Rosa, llamado de otra manera, le han cambiado el nombre, yo no he entendido muy bien esto, es decir, creo que hubiera estado bien permanecer con el nombre del programa de Ana Rosa, aunque Ana Rosa no esté, al igual que no estuvo cuando tuvo el cáncer, porque nunca se sabe cómo se va la tarde. Si la tarde AR no va bien, Ana Rosa podría volver por la mañana y por la tarde que venga otro y lo arregle, pero estamos confiando como si Ana Rosa se fuera a quedar por la tarde ya de por vida, y no es así, no es así. Entonces, yo hubiera mantenido el programa de Ana Rosa con el nombre y tal, y que lo llevan aterradillo y Joaquín Pratt o Patricia Pardo y tal y cual, entre ellos tres, y oye, a lo mejor, quién sabe, si dentro de un año o dos, oye, lo de la tarde funciona bien, que de vez en cuando que esté Ana aterradillo por la tarde, por la mañana, digamos que vayan rotando entre mañana y tarde, y así sea una forma de que al final tengas a alguien conocido que te caiga bien, ¿no? Si Ana aterradillo mantuvo las audiencias con Joaquín Pratt en ese año de ausencia del programa de Ana Rosa, ¿por qué no pueden estar a caballo entre por la mañana y por la tarde, no? Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha hablado sobre ella. Y es que con el salto de Ana Rosa y Quintana a las tardes para conducir tarde a AR, después del final de Salamé, Telecinco ha decidido cancelar el programa de AR. Tras 19 temporadas y apostar por dos nuevos programas a partir del próximo mes de septiembre, la encargada de abrir la mañana será Ana aterradillo, que se pondrá al frente de la mirada crítica, un formato de actualidad política y economía producido por Unicore Content, y que recupera el título de un mítico formato de Telecinco que presentaron rostros de la talla de Gloria Serra, Montserrat Domínguez, Vicente Valle y María Teresa Campo. Un reto apasionante que ilusiona mucho en Aterradillo, tal y como la actual presentadora de 4 al día le confiesa a Rosa Villagastín en una entrevista para 10 minutos. Es un programa con mucha solera, un buque insignia, igual que lo fue el que yo hice aquí en Telecinco, que es referencia a nivel informativo a Severa. Habrá política, economía, lo que no quiere decir que si algún día tenemos un suceso importante nos vayamos a tratar, porque estaremos muy pegados al día a día, a la actualidad, pero con preferencia a la política y al tema económico, explica Aterradillo sobre lo que nos espera la renovada, la mirada crítica. Bueno, Ana aterradillo se moja sobre cómo es trabajar con Ana Rosa, aquí viene un poquito, que no sabemos si va a hablar bien, va a hablar mal, me imagino que va a hablar bien, tanto en cuanto ha sido compañera y sustituta cuando no ha estado y creo que no tendrá ninguna crítica gorda, creo, ¿eh? Vamos a ver. Con la mirada crítica, Ana aterradillo vuelve a la mañana de Telecinco, donde ya se embarcó, encargó de presentar la tertulia política del programa Ana Rosa durante la baja por el cáncer de Ana Rosa Quintana. Cuando Villacastil le pregunta, en 10 minutos, la entrevista esta que le ha hecho, por cómo es trabajar con Ana Rosa, ella no lo duda, es inteligente a la hora de gestionar los temas porque sabe relativizarlos y, sobre todo, tiene mucha cintura a la hora de comunicar con todos los que tiene al otro lado, es decir, que sabe perfectamente llevar un plato adelante. Pero es que lo más importante es lo que dice ahora, no he visto a una persona tan inteligente a la hora de montar cuadrillas y conseguir que nos llevemos bien, ella sabe hacerlo, nunca la he oído levantar la voz. Oye, ojito, que ahí hay algunos, que me imagino Alessandro Lecki o Cristina Tárrega, y allí hay algunos que, entre ellos, o sea, manejar ese vestuario, bueno, y el político no te digo nada, con Eduardo Inde y compañía, gestionar eso es complicado, es bastante arduo y creo que lo ha llevado muy bien durante muchos años el hecho de que nunca haya habido ningún problema, pese a que haya incluso bandos políticos dentro de lo que es el periodismo, ¿no? Como Eduardo Inde con lo que hay diario que le tira a la derecha desde toda la vida, ¿no? Bueno, por último, Ana Terradillo habla del salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco y el difícil desafío que tiene para recuperar la audiencia perdida tras el fin de Sálvame. Durante 18 años ha sido líder de audiencia en la mañana. Yo confío mucho en Ana porque la veo empoderada y lo va a hacer muy bien. Ella lo sabe, concluye la presentadora vasca, que dejará cuatro al día los próximos días, bueno, para, me imagino, prepararse para este nuevo proyecto, este nuevo programa, que va a ser el que sustituya al programa de verano. Ahora mismo es el programa de verano, igual que el programa de Ana Rosa, simplemente cambia el nombre porque es de verano y Ana Rosa ya no va a estar, ya ha decidido no estar y, bueno, ha decidido preparar el otro, va a estar de vacaciones, en fin, ya es lo que se habló. Y, bueno, veremos, veremos cómo van a ir. Yo, sinceramente, veo bastante difícil que las tardes y las mañanas vayan a ir bien. Es decir, al final estás flojeando la mañana quitando a Ana Rosa que, y lo más importante, lo más importante, le estás dando a la gente, le estás diciendo a la gente, esto es un programa nuevo, es un programa distinto y va a tener dos secciones distintas, uno la va a llevar Joaquín Pratt y otro la voy a llevar yo, que en este caso a Ana Terradillo, y al decirles un programa nuevo es como, uff, ¿sabes? La gente quiere ver lo que funciona, ¿no? Y lo que funciona yo, sinceramente, no le tocaba. ¿Qué hay que cambiarle el nombre? Bueno, el programa de la mañana. Yo le ponía el programa de la mañana y ya está. En vez de a Ana Rosa, el programa de la mañana y yo no tocaría nada. ¿Por qué? Pues porque yo veo que cuando se ponen en la mesa política y mientras que necesitan datos, ponen un pantallón enorme y, oye, te explican, oye, ¿y esto? ¿Y por qué ha bajado el IBI y sube aquí y sube allí? ¿Y los precios por qué están más altos o más bajos? ¿Y esto por qué? Y bueno, ¿y qué hacemos si nos multan, si no sé qué? Y la verdad que está bastante interesante porque siempre nos saca de duda y la forma de llevarlo a mí me gusta. Ya luego la crónica social que tienen montada con esa musiquita de fondo, tranquilizadora, relajadora. Es decir, que cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Son líderes. Es verdad que está ahí un poquito con la mosca detrás de la oreja, con Arusero, pero bueno, Arusero dura menos. No se atreven a lo mejor a dar el salto, a decir, bueno, vamos a hacernos con la mañana. Pero bueno, en el rato que coincide, es cierto, ahí que hay una disputa bastante fuerte. Pero oye, que Ana Rosa, una media de 450 o 440.000 espectadores de media en el último año, yo creo que es excepcional para ser la mañana que estamos hablando de 300.000 espectadores en espejo público y Arusero pues más o menos lo mismo que Ana Rosa, lo que pasa es que tarda menos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es verdad que ahí les va a fallar un poquito y al final son capaces de cargarse la tarde, que no va a funcionar como está a funcionar, como funcionaba, salvo bien con ese 1.200.000 espectadores de media al que se fueron en el último año. Y la mañana me da a mí la sensación que como cambien mucho, la gente dice bye bye, adiós. Así que nada, mi gente, ahora el que dice adiós soy yo. Un saludo.